500 años de lucha Hoy por fin, después de tanta lucha Tenemos patria a la cual seguirá siendo el San Luis Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodillas en tierra Ante estas circunstancias de nuevas dificultades Del tamaño que fuere la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios Los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares Es unidad, lucha, batalla y victoria Sea como sea, y con esto termino Hoy tenemos patria Que nadie se equivoque Hoy tenemos pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria Más riva Que nunca Ardiendo En llamas sagradas En fuego sagrado Patria perpetua, dijo Borges Patria para siempre Patria para más de 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 siempre